¿Quieres conseguir tu primer trabajo virtual pero todavía no sabes por dónde empezar o cómo buscar ni a qué ofertas aplicar? ¿Te preguntas qué trabajos podrías hacer online pero te agobia la cantidad de opciones que hay en internet? Entonces quédate conmigo porque en este video vamos a explorar micro ofertas de trabajo remoto ideales para quienes están pensando en dar sus primeros pasos en el trabajo virtual. Pero eso no es todo porque también vamos a buscar juntos y a desglosar tres ofertas que podrían ser tu entrada al mundo del teletrabajo. Son tareas sencillas, proyectos muy breves y te mostraré cómo encontrar estas oportunidades que son reales y además te guiaré paso a paso en este proceso de búsqueda. Prepárate para descubrir cómo un pequeño esfuerzo puede abrirte la puerta a un futuro laboral más flexible y emocionante. No te lo pierdas y quédate conmigo porque tu primer trabajo virtual está a solo un clic de distancia. Ok, entonces vamos a ver esos tres trabajos súper sencillos que te quiero presentar hoy con los que te puedes iniciar en el trabajo virtual sin tener experiencia previa y que son en español. Lo primero es recordarte que normalmente la plataforma que más utilizo es Upwork, esta no es la excepción y con la palabra que voy a buscar que es español, escrita en inglés, o sea Spanish, es la que usualmente utilizo para encontrar estos trabajos sencillos que sean para hispanohablantes. Obviamente para personas que hablen inglés hay también otra variedad, pero simplemente basta con colocar esa palabra en el buscador de la plataforma y vas a llegar a estos resultados que recuerda se van cambiando por minuto, así que no pierdas oportunidad para buscar. Segundo, he traducido la página, recuerda que esta plataforma tiene una interfaz en inglés, pero si hacemos clic derecho fácilmente le damos clic aquí a traducir a español y vamos a tener la página en español. Y dentro de los resultados que ahora que estoy grabando este video me han salido, he reservado tres que son ideales. El primero es llamar a un frío para las casas en Puerto Rico y básicamente consiste en llamar a 100 clientes de una lista que ellos te proporcionan y por hacer esas 100 llamadas ya te ganas 30 dólares. Fuera de eso, si consigues agendar citas con estos clientes, llevas una bonificación extra. O sea que podrás decir 100 clientes son muchos, pero es que las 100 llamadas son llamadas en frío que pueden tener colgadas de teléfono, que pueden tener una agenda de cita exitosa, que pueden tener un no, no estoy interesada, y eso es cuestión de minutos o segundos incluso. Entonces es bastante fácil hacer estas 100 llamadas. Y aparte, pues, si se agenda exitosamente, que es donde realmente está el trabajo que tienes que poner y tus habilidades al máximo, vas a recibir una bonificación extra. Ideal porque solo necesitas hablar español y, pues, si te gustan las ventas o te gusta este tipo de contacto con clientes, todavía mejor. El segundo proyecto es recolección de videos de hispanohablantes. Una vez más, esta oferta la estás leyendo en inglés, pero le damos aquí traducir a español y está resuelto. Y es una empresa que pide que grabes 30 segunditos en 10 videos. Estos videos están específicamente pedidos o solicitados para hacer una investigación relacionada con la inteligencia artificial. La empresa te explicaría exactamente cómo, por qué y para qué se van a utilizar. Y, pues, cada persona, pues, ya decide si los hace o no los hace, si le interesa o no. Pero también es algo muy fácil que no requiere ninguna habilidad de tu parte más que hablar español y poder grabar estos videos. Y, finalmente, está este que es subtitulador en español, que también nos puede dar señales a quienes no han estado en el trabajo digital nunca de, uy, esto suena complicado, o a lo mejor tienes que traducir, o a lo mejor, no sé, tengo que tener unas habilidades específicas. Lo cierto es que el subtitulado ya se hace de forma automática con muchas herramientas, o sea que el trabajo aquí estaría más que todo centrado en sincronizar o asegurar de que ese subtitulado que hace la máquina quede realmente donde tiene que estar, que normalmente es así. Pero fuera de eso, cuando se hace de forma automática, pues, a veces algunas palabras pueden quedar mal escritas y este sería como parte de tu trabajo, revisar todo este texto que aparece en los subtítulos y verificar que efectivamente está bien escrito, hacer las correcciones necesarias para que al final quede un trabajo limpio. Como te digo, estas son tres ofertas, son muy variadas, distintas una de la otra, que están centradas en iniciarte en el trabajo virtual de forma sencilla, sin experiencia y solo sabiendo español. Ahora, que te guste más o no una de estas tareas, ya es un tema de cada persona, de sus habilidades, de sus preferencias. Simplemente, la idea es comprender que hay muchas opciones para todo tipo de gustos y ya cada persona es libre de elegir con qué se siente mejor para empezar. Obviamente, estas son solo tres. Cada minuto se actualiza la plataforma y puedes conseguir muchas más de este estilo, que te gusten más o que te permitan generar más ingresos cada mes. Y estas fueron tres micro ofertas de trabajo remoto ideales para conseguir tu primer empleo virtual. Espero que este desglose, esta actividad que realizamos, te haya ayudado a identificar oportunidades perfectas para ti y te haya dado la confianza para lanzarte al mundo del trabajo remoto. Recuerda que podemos empezar por ese tipo de proyectos e ir escalando poco a poco, proyectos mucho más grandes y mucho más ideales para ti. Y nada más, si te ha gustado el contenido, recuerda dejar un like, es gratis y por supuesto, compártelo con aquellas personas que lo puedan necesitar. Nos seguimos viendo por aquí.